Hola chicos, hoy os traigo un vídeo enseñando las plantas ornamentales que se están abriendo en el jardín ya que es primavera y se están abriendo muchas y el otro día ya os traje las aromáticas con lo cual hoy os voy a traer las flores que se están abriendo en este momento en el jardín porque es primavera la primera que podéis ver aquí es el lirio que en este caso es un irisolándica que es una planta de bulbo que se cultiva en otoño o invierno y que se abre para la primavera y el verano esta es una amarilis que es otra planta también de bulbo, también se llama ipeastrum o la suegra y la nuera esta es la bellorita que es un tipo de margarita que es la bellis perennis y bueno aquí tenemos la caléndula que es una planta que normalmente se considera de otoño pero la tenemos todo el año, por lo menos en este clima la tenemos todo el año esta es del año pasado el narciso que es otra planta de bulbo que se planta en otoño y da flores ahora la capuchina que lo mismo ocurre, es una planta que ya la tenemos todo el año el tulipán que es otra planta también de bulbo que también se planta en otoño este es gigante además el calanchoe que es una planta suculenta tengo muchos pero este es el que tiene las flores más abiertas la begonia que en este caso es la begonia semperflorenx que es la que yo más os recomiendo porque es la más fácil de cultivar, que dura más y que menos problemas da esta es la anemona, me preguntáis mucho por la anemona es otra flor de bulbo que se planta en otoño y da flores en primavera y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis que tenéis más en La Bruja Verde, canal de Youtube y Patreon ¡Chau!